La mamá de Alessandre, capellán. Alessandre fue uno de los reclusos que se escapó en el reformatorio, ¿verdad? Cuando yo en la internet se escapó, yo cogí huyendo para el formatorio. Y dije, déjame ver si el hijo mío está, porque si el hijo mío está, yo voy a buscarlo antes de cementerio y lo voy a entregar, porque él no puede hacer los malhechos. Yo soy una mujer que me pesa mucho y está loco, para ella se me hizo y ella apareció. Ella está aquí, yo lo voy a entregar. Tú dices que lo va a entregar, no tiene nada, ni un rasguño. ¿Qué tú le pides a las autoridades? Que no me lo maltrate, que le den el castigo que le quieran dar, pero sin golpes. Confía tú en la prensa, en nosotros. Confío en la prensa. Yo se lo voy a entregar y miren, y ellos saben que yo a ese problema le he dado el prensa. Todavía es el hospital y tenía seis años en la calle. Vino una sentencia y me lo llevé engañado y lo entregué a la mañana. ¿Cómo se da cuenta usted que su hijo fue uno de los que se fugó? ¿Cómo usted se da cuenta? Porque cuando suben en las redes me mandé para el reformatorio y allá me dijeron que ahí está en la calle. ¿Cuántos años tiene tu hijo ya? Él va para 23. ¿Y entonces con 23 años qué hace en el reformatorio? Porque el problema de él fue menor y tiene que pagarlo como menor. Pero no con esa edad. A él le pasamos una sentencia que quería caladarlo y la magistrada lo escuchó a él y lo traccionó. ¿Se dice según versiones que allá lo maltratan? Sí, él tenía golpes porque cuando la causa por Nefe, él le hizo la malentada así y le enseñó todos los golpes. Josie, nosotros como prensa te garantizamos que no va a ser maltratado. Y yo soy una mamá responsable. Lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos. Yo quiero entregar y se va a entregar, pero se me pongo a mamá. Vamos a ver, vamos a ver. Él es tu hermano. Eres hermano tuyo. Que no me le doy, que no maltratas mucho. ¿Tienen ustedes la garantía con la prensa de que no se los maltraten? Que no me los maltraten, que yo les digo. Nosotros les damos garantía. ¿Qué capas ustedes del reformatorio? Unos campitaleños que rompieron una pared y nos fuimos. ¿A qué hora fue eso? Quítatela, quítatela. ¿Estaba lloviendo, estaba lloviendo? No. ¿Se fueron por el monto, por la puerta delantera ustedes? Se dice que los de seguridad estaban durmiendo y ustedes aprovecharon, según una información. Ustedes no. Ustedes no, unos campitaleños que habían... Está bien, pero ¿por dónde se escapan ustedes, Alex? ¿Por la parte de adelante o por la parte trasera? Por la parte de atrás. ¿La parte de atrás? Entonces ellos también me cortaron y de todo, menos mía, ya. ¿La seguridad, Alex, dónde se encontraba? ¿No había seguridad? No sé si había... ¿Cuántos se fueron de ustedes, Alex? Yo no me di cuenta, yo vi, yo me levanté y me paré. ¿Cuántos eran de 16 o 17 personas que se fugaron? No sé si. Alex, ¿esos capitaleños también son mayores de edad? No, no sé si. Pero son más grandes que tú, ¿verdad? Pero no sé decirles si son mayores. Alex, tu madre, tus familiares, tú ya decidieron entregarte. ¿Qué tú le pides ahora a las autoridades ya que se han entregado a través de la prensa? Escúchame, porque yo me fui de ahí porque me muestran a paro. Y era como yo todo el mercado. ¿Tú quieres que te lleven a la fortaleza, Alex, mejor? Sí, que me lleven, que no me lleven para el cuartel. ¿Tú me entiendes? Y mira cómo está dando la cara para saber. Lo que nosotros no queremos es que le den golpe a él. Que no maltrate, que no lo abusen, que no nada. Porque él quiere entregarse voluntariamente. Claro. Y fue, supuestamente, como él me explicó a mí, no fue por supuestrar voluntad. Fue porque lo fuerzan ahí para que no lo delataran. ¿El nombre es tuyo? Daniel Rafael. Gracias, tal. Venga, vamos con papita jóvenes. Dígame, y dame, ¿dame la atención? No me basta con papita. Sí o mejor. Móntalo aquí. ¿A la razón? ¿A la razón? ¿A la razón? ¡Ale, ¡Váyanme, muchachos! ¡Váyanme, muchachos! No me van a pasar. ¡Váyanme! No, no. No, no, no. No, no. Cuatro. No, no. Menos, no. ¡Váyanme. 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 Un doctor mayor. No, yo no voy, yo no voy. Yo tengo el guamatorio. Gracias, pero entrame. Ya le voy a Imai. Están entregando un momento. Vale, púlala. Venga, púlala. Venga. Venga. Deje yo la pa sola. De aquel lado. Venga, güey. La unidad. La unidad. La unidad. ¿Quién? ¿Quién me puede ver? Va. No me meto en el tío. ¿Quién nosotros vamos a poner fin cara? No me meto en el tío.